Los saluditos de este video son para Elim895, Jessy y Matías, Isabel, Puglia, Lía Juega Roblox, Dulce Gutiérrez y para Andrés Cejas. ¡Hola, lunáticos! Y hoy les traigo novedades de última hora de Avatar World. Y es que acaban de publicar un video increíble con actualizaciones de la nueva guardería de Avatar World, chicos. Y está increíble. ¡Qué hermosura, chicos! Creo que quedé totalmente cautivada. Y aquí tengo a Baby Chucky, chicos. Aquí está Baby Chucky, que lo vamos a cuidar en esta guardería. Baby Chucky, creo que... Ok, chicos, vamos a TikTok mejor, por favor. Ok, ya estamos aquí en TikTok. Y miren esto, pero es que este video yo sé que quizás algunos lo han visto, pero miren qué hermosura. ¡No! ¡Qué espectacular! Me encanta. Creo que amo todo. Ok, aquí tenemos una cuna. Vamos a ver el video y vamos a analizar cada una de las cosas que vamos a tener. Ok, esa luna se parece a mi luna diaria luna. Amo, amo con locura esta actualización de la guardería, chicos. Y miren esto. Tenemos una nueva silla. Es una silla mecedora. ¡Ay, qué hermosa! ¡Me encanta, chicos! Miren, aquí tenemos la silla mecedora. Vamos a ver qué cosas nuevas nos van a estar incluyendo aquí en Avatar World. Pues vamos a tener un espacio para bebés pequeñitos. ¡Genial! Aquí tenemos nuevos cuentos. ¡Perfecto! ¡Ay, tenemos sonajas! ¡Qué hermosura! ¡Me encanta! Miren, aquí tenemos nuevas sonajas. Por aquí habíamos visto este dinosaurio que está increíble. Y miren esto, que creo que ustedes saben qué es. Esto son nuevas pijamas para los babies. O creo que son los niños los más pequeños. ¡Ay, no lo sé! Por acá tenemos unos peluchitos. Puede ser, chicos. Y tenemos estas estrellas. Creo que estas estrellas van a tener un secreto porque están parpadeando. Vamos a ver qué otra cosa hay por acá, chicos. Tienen un peluche súper gigante. ¡Me encanta! Y también por acá hay un aire acondicionado. Y también tenemos un medidor de temperatura en la guardería. ¡Ah, qué increíble! ¡Me encanta! Eso está genial. Esta luna me gusta mucho. ¿Será que esta luna se coloca en algún lugar? Y como ven, aquí tenemos este traje de osito que creo que se colocará en los otros bebés. Por aquí tenemos peluches para bebés. Y tenemos una nueva cuna de gatito. ¡Qué linda está! Miren las paticas. Y este peluche gigante está increíble. ¿Ustedes qué piensan de esta actualización? Creo que la hemos esperado un montón, chicos. Pues venía emocionada a contarle todas estas cosas increíbles que tendremos esta semana en Avatar World. Y creo que vamos a tener cosas geniales. Aquí tenemos el paquete de bebés. Estuvo increíble. Yo lo voy a reclamar. Muy bien. Voy a reclamarlo para enseñarles qué cosas nuevas vamos a tener, chicos. Creo que vamos a tener estas cosas increíbles. Vamos a tener nuevos biberones. ¡Genial! Aquí tenemos esta cosita para calentar el tetero, chicos. Vamos a crear algo increíble. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Miren, aquí tenemos un bujito parecido al que está allí en la guardería. Aquí tenemos una cámara que está épica. Vamos a colocarla aquí de este lado. Aquí está la pantalla. ¡Genial! Aquí tenemos ropa para bebés que vamos a complementar todo lo que está allí. Pero yo me voy a llevar este cochecito que está aquí. Me lo voy a llevar para mi casa. Creo que será una actualización muy tierna, muy hermosa, que está preparando Avatar World. Yo estoy más que emocionada porque va a ser increíble. Ya no puedo esperar para tener esta increíble actualización. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Ustedes qué creen? Va a estar genial. Pues aquí les dejé el adelanto y las novedades de la nueva actualización de Avatar World. que no se la pueden perder. Y por supuesto, además, tendremos el patio a disponibilidad, chicos. Que es en donde está este juego. Que ya ustedes me dijeron que es como se llama en sus países. Vamos a tener también el patio disponible y un montón de juguetes nuevos. Ya no puedo esperar. Estoy súper emocionada por esta actualización. Va a ser una ternurita para todos. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos. No olvides dejar tu like, suscribirte para que te lleguen las notificaciones de estas hermosas novedades de Avatar World. Y no olvides seguirme en Instagram y en TikTok como ariluna.yt. Los quiero mucho. Adiosito. ¡Suscríbete para notificaciones! ¡Gracias!